Hacemos un paréntesis porque hay un homenaje a heroínas de la patria, nos vamos a la Plaza Bolívar. Alcaldesa del municipio bolivariano, Libertador de Caracas. Muy buenas tardes, así es, nosotros iniciamos esta transmisión desde los espacios de la Plaza Bolívar de Caracas. Nos sumamos a esta gran transmisión que ha venido realizando este 8 de marzo, Venezolana de Televisión. A propósito de lo que es la ruta histórica del traslado de los restos históricos de dos heroínas de la gesta emancipadora. Se trata de Josefa Joaquina Sánchez y Eulalia Burós. Presentes acá en la Plaza Bolívar de Caracas, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Le acompañan otras autoridades como la alcaldesa del municipio Libertador, almiranta Carmen Meléndez. La ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Delis Álvarez. Entre otras autoridades, la ministra de Educación, también diputadas de la Asamblea Nacional. Y el jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández. Esta será la última parada que hacen las heroínas de lo que es la antesala a su ingreso al magistrado de los libertadores, el nacional. Hoy un día histórico para los venezolanos y para las venezolanas. Vamos a escuchar a esta hora parte de los honores que se realizan acá justamente en la Plaza Bolívar de Caracas. Vamos a escuchar. Heroína venezolana que participó en la conspiración de Guardia España, organizada por su esposo, el militar venezolano patriota José María España. Es recordada primordialmente por haber promocionado ideas libertarias que tenían como propósito levantar a la población venezolana en armas en contra del yugo español. Sánchez fue la encargada de copiar los documentos del movimiento revolucionario y de confeccionar las banderas que usarían el ejército patriota. Joaquina es considerada la abordadora de la primera bandera de Venezuela. Josefa Joaquina Sánchez es reconocida como una heroína de la independencia por haber participado activamente en la lucha contra el conoleanismo español y por haber resistido con valentía y dignidad la represión y la persecución. Su ejemplo de compromiso, coraje y rebeldía ha inspirado a generaciones de mujeres y hombres que han luchado por la libertad y la justicia en Venezuela y en América Latina. Eulalia Burós, también conocida como Eulalia Chamberlain, Nació en Tacarigua de Manporal el 12 de febrero de 1795, heroína de la independencia de Venezuela y miembros del grupo cercano del libertador Simón Bolívar. En 1816 conoció al oficial inglés coronel William Carles Chamberlain, edecán del libertador con quien contrajo matrimonio en 1817 y quien dirigió una misión armada hacia Barcelona. Eulalia, durante la revolución, tras la muerte de su esposo, se abrió paso entre la multitud y al llegar a la salida del fuerte, un joven oficial realista le ofreció salvarle la vida, si se retractaba de sus ideas independentistas. Pero Eulalia se rehusó a negar sus principios y rechazó el ofrecimiento gritando ¡Viva la patria! Para luego sacar su pistola y disparar al oficial español que caería muerto a sus pies, lo que le costó la vida. Eulalia es un ícono de lucha por la independencia de Venezuela y su legado va más allá de la participación de las batallas, representando la libertad de la patria. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Independencia y no de leales siempre! ¡Traidores nunca! Buenas tardes, mi Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Alfredo Auxiliar Romero Piñero Rosbelli, perteneciente a la Academia Militar del Ejército Bolivariano, cuna de la Revolución Bolivariana y cristal de la formación ideológica de nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Hoy, 8 de marzo, con orgullo y dignidad, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Le informo que hoy, con honor, traemos los restos de nuestras heroínas de la patria, Josefa Joaquina Sánchez y Eulelia Sánchez Burós. Le informo que hoy, nuestra institución, mujeres y hombres, con soberanía, sacrificio, coraje, llevaremos con dignidad el honor de nuestro país. Muy buenas tardes, damos la bienvenida y nuestra patria, abracen su seno a dos heroínas invencibles de nuestra independencia. Con gran orgullo, recibimos también a los gobernadores del Estado Miranda, de donde era nuestra Eulalia Burós, al gobernador y su esposa del Estado La Guaira, de donde salió nuestra Josefa Joaquina Sánchez. Ambas mujeres venezolanas que rindieron gran tributo a la independencia, no solamente de Venezuela, sino a lo que es estopa exteriormente, la independencia de la patria grande. Bienvenido a Venezuela, a la Venezuela libre, a la Venezuela heroica, a la Venezuela invencible. Entonces, damos aquí inicio a este homenaje merecido a dos heroínas de la patria. Chávez, vive. La patria sigue. Mi vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, solicito su autorización para retirarme. Adelante, autorizada. Y de esa manera llegan los restos simbólicos de estas dos heroínas de la gesta emancipadora. Como Josefa Joaquina Sánchez y Eulalia Burós. Escuchábamos allí las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, que da inicio a esta actividad, a este acto solemne, a propósito de estos honores que se le rinden a estas dos grandes de nuestra historia. Importante destacar que esto ha sido la continuidad de lo que ha sido la aprobación que se desarrolló el día de ayer en la Asamblea Nacional, donde por unanimidad concedieron justamente los honores del Panteón Nacional a las heroínas patriotas Josefa Joaquina Sánchez y Eulalia Burós. Veíamos más temprano a través de Venezolana de Televisión lo que ha sido la ruta histórica que inició desde el estado Miranda y desde el estado La Guaira, ambas entidades en las cuales nacieron estas dos grandes de la patria. Vamos a escuchar parte de lo que es el acto cultural que se desarrolla acá en los espacios de la Plaza Bolívar, a propósito de lo que son estos honores que se le rinden acá en la ciudad de Caracas. Las mujeres de hoy, las mujeres de pueblo, amor y corazón, para enaltecer a las heroínas de la patria. Hoy dos mujeres entrarán al recinto que inmortaliza para siempre su amor a la libertad y a la independencia. Hoy, libertador, pedimos tu venia para consumar el sueño de un pueblo que se reconoce en estas dos mujeres como suyo, que reconoció en Joaquina Sánchez el amor en la tela de nuestro primer pabellón, que hizo suyo el silencio ante la pregunta inquisidora, el maltrato y la intimidación, que se alegra, que todavía celebra el arrojo de haber mancillado su honor cuando les dijo es que acaso José María España es el único hombre que existe sobre la tierra, que también vio en Eulalia el dolor por la pérdida del hijo. Ese dolor mancillado y luego agarró su pistola y con un disparo en el pecho hizo su grito de guerra. ¡Viva la patria! ¡Muerte al tirano! ¡No! A su madre, a su hermana y a la mujer toda que habita en la esperanza de un pueblo que lucha por ser libre. Vayan pues espíritus guerreros, espíritus de luz, acompañadas de la mujer del hoy, de la heroína del mañana, en este camino simbólico a las puertas de la gloria. Ha sido parte del desarrollo cultural, este acto cultural que se desarrolla acá en la Plaza Bolívar. Vamos a seguir escuchando ahora las palabras de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Muy buenas tardes a todas las mujeres venezolanas de esta patria grandiosa, heroica, que hoy aquí junto a nuestro padre libertador marca el camino de estas dos heroínas venezolanas que sigan al pedestal de la patria, al panteón nacional. En Eulalia Burós, en Joaquina Sánchez, está el espíritu de la mujer indestructible de Venezuela. Está el espíritu de la resistencia heroica, de aquella joven Eulalia que inició el combate apenas a los 15 años para derrotar al opresor realista. En aquella mujer, fue Osefa Joaquina Sánchez, que dio su vida, que ambas otorgaron su vida también por el proceso de independencia. Fue Joaquina quien con sus manos tejió la primera bandera emancipadora de Venezuela con sus cuatro estrellas representando a las provincias libres de Venezuela. Queremos hoy las venezolanas que estamos dando ejemplo al mundo en este proceso de defensa de la independencia de Venezuela, de la dignidad, de la moral histórica de nuestras heroínas. Queremos hoy, 8 de marzo, con ese espíritu invencible, rendir homenaje a estas dos mujeres. Y en nombre de todo nuestro pueblo, hombres y mujeres, en unión nacional, saber que aquí está el espíritu que nos guía hoy hacia ese futuro de felicidad, de libertad, de independencia. De saber que no hay obstáculos que la mujer venezolana no pueda superar, no pueda derrotar. De saber que no hay opresor que pueda con este espíritu que nos lleva en las venas Eulalia Joaquina. De saber que el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, está en esas mismas manos que tejieron la bandera emancipadora. Vamos pues, pueblo de Venezuela, acompañémosla para el Panteón Nacional donde deben rescansar sus restos simbólicos en homenaje a las heroínas de nuestra patria, las que no se conocen y también las que no conocemos. Rindamos homenaje por siempre y eterno a nuestras mujeres heroínas. Palabras de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien destacaba que Josefa Joaquina Sánchez y Eulalia Burós es la digna representación de la mujer guerrera, de la mujer venezolana. En este momento ya inicia el traslado hasta el Panteón Nacional de estas dos grandes heroínas de nuestra patria, acompañada por el pueblo venezolano y también por parte de las autoridades del Estado venezolano que se han dado cita acá en la Plaza Bolívar, como lo ha sido la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, también la Ministra de la Mujer, la alcaldesa del municipio Libertador, destacando que junto a Josefa Joaquina Sánchez y Eulalia Burós otras grandes mujeres han sido reivindicadas y han sido llevadas al Panteón Nacional en revolución junto a otros grandes mártires de nuestra historia. Solo en revolución ha sido posible reivindicar sus luchas y sus actos de entrega y de ofrendar su vida por la causa emancipadora y por la causa de la independencia de la patria. En revolución la primera mujer en ingresar al altar de los libertadores al Panteón Nacional fue Josefa Camejo y junto a ellas otras como Hipólita Matea Pacuana y el día de hoy dos grandes van a ingresar al Panteón Nacional un acto de justicia un acto de honrar lo que fue su legado en la causa por la independencia de nuestro país además un día muy propicio como el que celebramos el día de hoy 8 de marzo Día Internacional de la Mujer por eso acá en los espacios de la Plaza Bolívar se han dado cita cientos de mujeres para acompañarlas hasta el Panteón Nacional ya inició ese recorrido esa caravana que las llevará al máximo altar de nuestra patria el Panteón Nacional les decía que ha sido justamente una instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros de trasladar sus restos simbólicos al Panteón Nacional dando continuidad a lo que ha sido esa política sostenida en revolución que justamente fue el proceso que di inicio al rescate de nuestra memoria histórica pero sobre todo de visibilizar las grandes luchas de hombres y mujeres que por años permanecieron en el olvido pero que fue justamente el comandante eterno Hugo Chávez quien lo sacó el anonimato para mostrarles al pueblo esos grandes hombres y mujeres que ofrendaron su vida por la causa patriota por la causa de la independencia de nuestra nación en el caso de la ruta de estas dos grandes de nuestra historia comenzaron en sus estados donde nacieron en el caso en el caso de Ulolia Burós comenzó en la casa fuerte en el centro histórico de Barcelona lugar donde murió en combate con las fuerzas españolas pero recordemos que nació justamente en el estado Miranda mientras que Josefa Joaquina Sánchez nació en el estado La Guaira desde allá inició justamente esa gran caravana hasta llegar acá a la ciudad capital para continuar la ruta hasta el panteón nacional el traslado por supuesto ha contado con el acompañamiento del pueblo venezolano las mujeres que el día de hoy hacen de este día un día propicio para seguir reivindicando los logros y las luchas de las mujeres venezolanas y bien lo decía durante su intervención la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez que tanto Josefa como Eulalia es el ejemplo es la máxima expresión de ese espíritu guerrero que tiene la mujer venezolana y que ha sido inspiración no solamente para la causa patriota de Venezuela y en estos momentos en revolución sino también que han sido ejemplo para las luchas de los pueblos sobre todo de la mujer los pueblos del mundo que justamente elevan su voz por la misma causa que lo hizo tanto Josefa como Eulalia en este momento seguimos esta cobertura desde los espacios de la plaza Bolívar ya inició el recorrido hasta el panteón nacional de lo que es esta última parada antes de entrar al altar al máximo altar de nuestra patria el panteón nacional escuchamos también hace pocos minutos parte de lo que ha sido la biografía y el legado que han dejado estas dos grandes mujeres para el pueblo venezolano y un poco para contextualizar lo que ha sido la vida de Josefina Joaquina Sánchez les decía que nació en el estado de La Guaira un 18 de octubre de 1765 recordada en la historia por ser parte de esa gesta emancipadora que hemos venido narrando el día de hoy este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer donde Venezuela reivindica esas luchas de estas dos grandes mujeres específicamente les decía que parte del legado que dejó Josefa Joaquina Sánchez especialmente vinculado al movimiento liderado por Gual y España porque recordemos que ella fue la esposa de José María España y junto a él lideraron ese gran movimiento por la causa libertaria que es conocido y registrado en la historia como la conspiración de Gual y España ella participó en todo ese movimiento que se fue forjando para impulsar la libertad de las fuerzas españolas la libertad de Venezuela los historiadores incluso la describen como una mujer audaz como una mujer decidida muy decidida en la causa que decidió emprender junto a su esposo y otros grandes hombres y mujeres que se sumaron a esa causa por la libertad de la patria además de sus responsabilidades como madre y esposa Sánchez participó activamente en la causa libertaria con sus valiosas ideas con su conciencia patriótica se encargó se encargaba en ese momento de la propaganda y de copiar importantes documentos de la causa además de ayudar a confeccionar y bordar la bandera de los revolucionarios de allí que se ganó el seudónimo de la bordadora del primer pabellón patrio que era justamente lo que escuchábamos hace pocos minutos en la narración que hacía una de las actrices que encabezaba el acto que se desarrollaba acá en Sonora en la Plaza Bolívar de Caracas destacando lo que fueron sus grandes aportes para la patria en su momento también podemos contextualizar como parte de su biografía que Josefa Sánchez tuvo el privilegio de aprender a leer y escribir algo herramientas muy valiosas que pudo utilizar para forjar esa conciencia y espíritu libre porque no todas las jovencitas de su época todas las niñas de su época y las mujeres de su época no tenían ese privilegio ella pudo utilizar esas herramientas para realizar sus aportes a la causa libertaria pero los planes patriotas de Jose María España y de Josefa Sánchez fueron develados hechos que le costaron primero la libertad y posteriormente la vida cuando Sánchez fue encarcelada estaba embarazada el dolor y las penurias de la cárcel cobraron la vida de ese bebé que llevaba en su vientre en ese momento fue madre de ocho hijos y el noveno que era justamente el que llevaba en su vientre en el momento de ser encarcelada y que lo perdió justamente por los tratos crueles que recibió durante su encarcelamiento duró ocho años y diez meses en prisión donde la heroína además de estar privada de libertad continuó con su labor por la libertad con compañeras de celdas a quienes enseñaba a leer y escribir